Ahora sí, a ver, vamos a beber agua, ¿qué ha pasado? Háganme un caramelo, hay que darle, porque no yo... Al payaso, después lo van a pegar, ¿eh? Toma, campeón, ahí está, ¿ve? Ya. Ahora sí, chicos, ¿ya? Ahora sí, a ver, venimos todos los niños, aquí, tranquilos, rápido, chicos. Vengan, amigos, al centro, vengan, van a jugar. Vengan, 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 vengan. Amigos, ¿quién se hace primero al entrar a una casa? A ver, ¿qué se hace primero? A ver, ¿qué me respondecito? Rapidito, nomás, para ver quién es más inteligente. A ver, a ver, ahora sí, mi amigo. Mi amigo hace rato está participativo. ¿Quién se hace primero al entrar a una casa? ¿Quién se hace primero al entrar a una casa, amigos? Yo me quedo robando. ¿Ahí dónde está su mamá? ¿Su mami dónde está? Ay, mi mamita, lo que enseñan de estar robando, dice. ¿Por qué eres así? A ver, otro, otro. Eso no es, eso no es. A ver, primero se saluda. Primero se saluda, ya, chicos. Entonces, para entrar primero a una casa hay que saludar, ¿ya? A ver, chicos, nos saludamos. Ya, chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, amigos, buenas tardes. Amigos, buenas tardes. Ay, Shakira Guadalupe, siempre triste. Ya, toma, amiga, ya, pa' que te alegres. Ay, que está muy bien. Ahora sí, chicos, vamos a hacer jueguitos rapiditos, ¿ya? Yo, por ejemplo, digo, niño y niña que llega más rápido a su papá y le da un abrazo. En tres, dos, uno, ¿ya? Le da un abrazo y vuelve, ¿ya? Y se lleva a su preso, ¿ya? Y se llega más rápido, ¿ya, chicos? A ver, vengan, venimos, venimos. A ver, rapidito nomás, ¿ya? Ya. Ahora sí. El niño y niña que llega más rápido a su mamá y le da el beso en el cachete. Tres, dos, uno, ya. Rápido, 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 rápido. Ay, está muy bien. Ya, el niño y niña que llega más rápido a su mamá y le pide cincuenta céntimos. Cincuenta céntimos, rápido. Cincuenta céntimos a la una. Cincuenta céntimos a la dos. Cincuenta céntimos a las tres. Ahí está. Ay, está muy bien, mi niño y mamá. Tres, cincuenta céntimos. Cincuenta céntimos, ahí está. Toma, amigo, lleva tu plata, macho. Fájame un caramelo. Ahí está. Ya, el niño y niña que llega más rápido a su papá o a su mamá y le da un abrazo bien fuerte. Un abrazo bien fuerte. Ay, está muy bien. Ahora sí, el que se siente en su papita y se queda dormido como bebé. Como bebé, a ver, como bebé. Quédate dormida como bebé. Como bebé. Mamita, ¿ahora qué le vamos a decir? Dile a todos conmigo, mamita, te quiero mucho. Mamita, te quiero mucho. Ay, está muy bien. Por lo cual tengo que despeinarte, eh. Tengo que despeinarte, dile. La niñacita despeinaba. Ven, amiguita. Ven, ven, mi corazón. Ahora sí, muy bien. Mira, tengo un premio muy especial para ti, ¿ya? Tú vas a poder agarrar cualquier cosita de la mesa. Un puñadito, ¿ya? Digamos un puñadito de marshmallow, de eso, de eso. Si se cae alguito, regresas todo, ¿ya? Si se cae alguito, regresas todo, ¿ya, campeón? Ya, amiga. Ya, listo, ahora sí, muy bien. Vamos a ver. Yo voy a tener diez segunditos para que lo hagas, ¿ya? Desde donde está tu mamá, yo voy a contar, ¿ya? Ahícito, ya, muy bien. Y vamos a iniciar en tres, dos, uno. Chao. Un, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Gracias. Muy bien. Ahí está. Palmitas fuertes para la señorita que va de llenarse tu premio. Ahí está, muy bien. ¿Cuántos has agarrado, amiga? Ni uno, nada. Están ganando el premio. Vengan hasta se me vas a ayudar. Toma, agarra tu premio. Palmitas fuertes para mi amiguita, ya. Ahora sí, chicos, todos nos paramos con nuestra mamita. Nos paramos con nuestra mami. Con nuestra mamita nos paramos. Amigos, ¿te paras con tu mamita? Ahí está. Mami, ¿te paras, te paras? Arriba, arriba. Acá también, mamita, párate. Ahí está, mamita. Acá también, párate, párate. Vas a participar, ¿ya? Párate, mamita, ¿ok? Chicos, a ver, a ver. ¿Qué equipo lleva mejor? ¿Qué equipo se entiende más con su mamá? Ahorita vamos a entender. Vamos a ver, ¿ya? ¿Qué equipo se entiende más con su mamá? Chicos, se viene duelo de baile, ¿ya? Duelo de baile. Duelo de baile, ¿ya? Ahora sí. Vamos a ver quién va a ganar. Amigo, tú vas a ser mejorado, ¿ya? Tú por ronda me sacas a una chica a la que baila menos, ¿ya? O a la que te caiga más chinche. Depende de ti, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, muy bien. Ok, mamita, ok, de acá vamos a empezar. Ustedes van a hacer los quesitos, los choclitos, los camotitos. Ustedes van a hacer las papitas, que allá mi amiga va a hacer la discotequera. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a iniciar, ¿ya? Ya, vamos a iniciar, ¿ya? Ahora sí, muy bien. Pónganse chicos. Vamos a iniciar. En tres, dos, todos bailando con su mamita. Uno, y... ¡Pónganse chicos! Arriba, salgando, salgando. Arriba, salgando, salgando. Arriba, bajando. Arriba, bajando, bajando. ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bailando chicos! ¡Muévete, muévete! Vamos para adelante. Ahora, vamos a ir muando, vamos a ir muando. ¡Eso! Vamos para adelante. para el otro lado y puedas empezar te voy a enseñar a ver, vamos a ver ¿quién habrá bailado menos? a ver, vamos a ver ¿quién ha bailado menos de todos ustedes? ¿quién bailó menos, papito, para ti? no, a uno tienes que sacar a uno sí o sí, a uno ¿quién bailó menos? ¿quién bailó menos? ¿yo? ¿por qué serás así? siempre es así ay Dios mío, primero, otro día no lo traigas ¿ya? voy a salir a la casa ¿ahora, si quiero bailado menos? ¿quién? ¿acá? te aprovechas todo te aprovechas todo, te aprovechas todo malo eres, malo eres permíteme perder para la cenita ay, está muy bien ahora si quieran solamente cuatro equipos ahora sí, cuatro equipos nada más ya chicos, ahora sí el que pierde se va a llevar castigo ¿ya? ella era un ejemplo nada más ¿ya? el que pierde se va a llevar castigo yo no sé, amiga, ¿sabes modelar? más o menos amiga, ¿sabes modelar? más o menos, triste también amiga, ¿sabes modelar? pues, mi amiga sabe modelar mi amiga del último, ¿sabes modelar? sí, guay, Dios mío, todas son modelos señor de los ay, está muy bien gracias mamita, muy rápido salido ya, ahora sí vamos a continuar chicos vamos a continuar en tres, dos, uno por la bailando siempre bailando, bailando las palmitas de arriba las palmitas, las palmitas aplaudiendo, aplaudiendo aplaudiendo por acá por allá las palmas eso vueltita, vueltita guay, guay, Dios mío, guay, guay por acá, ven ay, por acá, mi amigo eso un grito, un grito, un grito un grito, un grito un grito buen chica, chica y buen chica mamita, ahora bailando bailando, chica guay, mira, mi amigo cómo baila eso cómo baila mira ay, Dios mío la señora baila como si fuera su cumpleaños o sea, me guay eso, voy ya, ahora sí ¿quién bailó menos, campeón? la última ven, amiga vete malo eres malo venga, amiga te vas a llevar tu premio ya pero antes de eso vas a tener castigo ¿ya? ¿sabes qué vas a hacer tú? tú vas a cantar la vaca Lola pero acá hay un pero, amiga tú vas a cantar la vaca Lola digamos con la vocal la 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 con la i vas a cantar la bacalona ya, ya, en tres dos, uno mi viquilita está bien, está bien sigue, sigue, una, dos tres mi viquilita, mi viquilita tiene camisa cogui, cogui a ver mi vici tiene camisa y tiene cogui, cogui ya señorita, gracias no sé qué pasa contigo, se reinicia el window creo, muy bien, permita fuerte para mami toma camión, tu preguado ya, ahora sí chicos vamos a continuar, solo nos quedan tres parejitas, mamita casi te puede tener medio, a mí casi te puede tener medio porque, ahí está los choclitos, ahí tenemos a los choclitos, las papitas a los cabotes ya, choclitos, cabotes y las discotequeras, a ver quién va a ganar, a ver quién va a ganar, a ver quién va a ganar papito, piensas que va a ganar claro para ti quién va a ganar mamita acá, los camotitos para ti, quién va a ganar mamá acá, muy bien para ti, mamá coco quién va a ganar mamita acá yo, eso muy bien para ti quién va a ganar las papitas esas son los choclitos las papitas están allá ya están sentadas ya, todo eso se quitan nada, ¿sabes? nada, ¿sabes? ya chicos ahora sí vamos a bailar en tres dos uno y baila, 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 baila baila, piscina, piscina, piscina bailando, chicos bailando, mira el cho, el cho vuelve de ahí esa vida es como baila mira por acá guau guau mira mis amigas bailan chicos reprimiendo suerte, suerte bailan chicos bailando, bailando bailando, bailando así, así perdí mi corazón y ahora sigo mejor defensor en ti así, así perdí mi corazón y ahora sigo mejor defensor en ti bailando, bailando a ver, a ver quién gana, quién gana a ver, a ver a ver, a ver ya, a ver para ustedes ¿quién ha ganado? a ver vamos a ver para ustedes ¿quién habrá ganado? a ver, a ver a ver vamos a ver primero vamos a preguntar por acá a ver, a ver por acá por acá ya mi jurado nomás voy a preguntar para ti ¿quién ha perdido ahorita? ¿quién se queda en tercer puesto? ¿quién? a ver, esto que ¿a quién? guau tercer puesto tercer puesto venga chicas ahora sí hay castigo para ustedes yo les he dicho baile, baile ustedes no hacen caso ok mamita ¿sabes cuál vas a ser tu castigo? tú me tienes que decir el nombre completo del cumpleañero primer nombre segundo nombre apellido paterno y materno no vale su plan tú ahí nomás amigo tú ahí nomás no vale su plan ¿ya? ¿ya te lo sabes? ¿sí? ya ver vamos a ver atenta, atenta papita si no se lo sabe lo retiramos ¿ya? ay está muy bien tres, dos, uno dilo Anderson Kael Félix ñoparil low ¿cuá? a ver, tenemos tenemos Anderson Kael Félix ñoparil low ¿está bien papito? ¡20 bendita y fuertes para mamita! ay si se lo sabía el nombre hasta tercer nombre sabía apelativo todo ¿sabes? ay Dios mío toma amiga tu premio ahora sí a ver vamos a ver ¿cuál de ustedes nos va a ganar? ¿cuál de ustedes? mamita ponte de este ladito ponte de este ladito mamita dile fuerte ¿no me ganarás? no me ganarás no me ganarás claro que te ganaré claro que te ganaré eso, eso, eso no me dejaré ganar no me dejaré ganar tú ríete ca, 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 ca vamos a ver quién gana ya chicas vamos a ver quién gana quién gana ya quién gana el reto de baile ya y tres, dos, uno ya bailando chicos baila bailando chicos bailando bailando eso baila sin duda cadena cadena tintura muévese 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 dale 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 eso mueve tintura mueve tintura ahí está muy bien eso mira mi amigo como baila como baila toda la gente me está mirando eso baila por aquí a ver pero acá sus palmitas aplaudiendo chicos aplaudiendo a ver a ver quién gana bailando cuando yo bailo ya tranquilo cálmate cálmate ya parece a procesión así estaba viniendo papito para ti quién ha bailado mejor el equipo de las discotequeras o los camotitos quién ha bailado las discotequeras ay estamos viendo que las discotequeras están ganando por aquí para ti amiga quién ganó discotequeras o camotitos quién ganó para ti camotitos camotitos ay camotitos para ti papito quién ganó discotequeras o camotitos 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 ay malo ni por qué se cumpleañero malo para ti quién ganó amigo discotequeras o camotitos empate empate para ti mami quién ganó camotitos dice pues mi defensa es para camotitos acaba de ganar chicos ay los niños chicos cómo bailan cómo bailan a ver chicos ahora si les vamos a dar sus primos los dos a ver ven amiguito toma toma tu premio a ver qué tenemos acá un chupetín ahí está a ver amigo amigo para ti que tenemos otro chupetín acá no hay otro chupetín ahí está muy bien buenito para los dos equipos chicos ahí está muy bien ahora sí papito escógeme a dos a dos a dos vecinos amigos ajá a dos vecinos o amigos a ver a ver Gabriel Gabriel ¿dónde está Gabriel? Gabriel Gabriel ven Gabriel ven Gabriel ahí está ven párate párate vas a jugar ahora tú párate párate Gabriel aquí vamos Valentino ya muy bien sácame ahora Valentino de este lado Valentino de este lado de este lado Valentino de este lado Valentino ahora sí sácame también a dos papitos vecinos o amigos Freddy ¿dónde está Freddy? Freddy ¿dónde? ay está Freddy ponte desde el lado Freddy a ver ya aquí si está disponible dice ven campeón estás disponible ay está mi amigo ven campeón ven amigo no te pierdas vas a jugar para este equipo para este equipo vas a jugar ¿ya? ahora sí muy bien papito escógeme a una vecinita a una señora cualquiera cualquiera ¿a quién vas a escoger? a ver a ver ¿a quién escogen? ¿a quién a quién? a Violeta ¿dónde está Violeta? Violeta ven para acá Violeta ahí está Violeta muy bien escógeme a dos amiguitas tú vas a jugar para este equipo ponte para este equipo amiguita tú vas a jugar para este equipo ven acá ve ve tú vas a jugar para este equipo amiga juegas para este equipo ok a ver ya somos uno, dos, tres, cuatro acá somos uno, dos, tres, cuatro escógeme a una más vecino, vecina amigo, amiga a cualquiera cualquiera uno más pero escógeme a ver ¿a quién, a quién? ¿a quién, a quién vas a sacar para que juegue de tu equipo amigo? ¿a quién vas a sacar? a ver ¿a quién está? Andrea Andrea ¿dónde está Andrea? Andrea ¿dónde estás? Andrea ¿dónde estás Andrea? ¿tú estás Andrea? Guay de negro ahí ven todos los viudas ven la amiga guay de negro sácame a otra chica vecindica de este ladito Yelina ven para por eso no sacó ahí está date a Yelina ahora sí chicos los dos son como ¿ya? ahora sí primero las mamitas las dos mamitas primero adelante adelante las dos ahí está ahí sí nomás ahí sí después sigues tú tu mamita ahí sigues tu amigo ahí sigues tú mamita y último el papito ahí sí primero la mamita primera ahí los dos niños acá acá dente los dios botas ¿cómo quieren llamarse chicos? a ver ¿cómo se quieren llamar ustedes? a ver cómo les coman ¿cómo se van a llamar? a ver a ver ya ya les coman ¿cómo se llaman? no, no, no 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 los excelentes muy bien ¿y dónde están integrantes? ¿qué te vamos a hacer? pásate la liga por todo el cuerpo rapidito nomás pásate la liga por todo el cuerpo por todo el cuerpo por todo el cuerpo rápido rápido mami a tu sitio a tu sitio a tu sitio mami ya llego ya llego ahí está pásale a tu río pásale pásale mami pásate la liga pásate azo mamita ay muy bien pásale mi amigo pásate campeón pásate pásate amiga muy bien pásate pásate amiga rápido rápido hay un chupetito pásate ahora sí ahora pásense todos juntos todos juntos todos 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 abre la liga abre 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 suáltame amigo suáltame ahí ya se puso ya todo por donde sea por donde entre ay 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 eso es aplántense apachurrense ay está muy bien ahora sí ¿quién tiene primero? ¿quién terminó primero? acá mamita no te emociones será práctica nomás ya no te emociones ya muy bien ahora sí agarra tu riga chico ok ¿cómo se ven ustedes? los ganadores ¿verdad? los excelentes y ustedes los ganadores los excelentes versus los ganadores vamos a ver quién gana ya papito chicos cuando tú mandas las liguitas y agachas para bajito cuidado disparas ya y me matas a mi mamita que está atrás ya igualito a tu campeón ya va a llegar hasta la mata y se va a desmayar ya chicos ahora sí vamos a iniciar en 3 2 1 3 y qué estás haciendo a qué hora se ha dicho ya 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 después con trampa quieren ganar ¿no? con trampa quieren ganar ya rápido pásate rápido a las ligas por todo el cuerpo pasando pasando pasándole chicos rápido rápido dale termina ya 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 nada ya nada ya nada ya 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 no nada ya ahora sí y ahora qué pasa con ustedes qué pachamaca están haciendo qué pachamaca ay Dios mío cuando enterroba al niño dentro de ese guau este primer punto se lleva el grupo de los excelentes perditas manos excelentes chicos eso muy bien ahora sí papito si pierdes bailas tiktok ¿vas a bailar tiktok o revancha? revancha revancha dile no me ganarás no me ganarás ajá si te ganaré si te ganaré si te ganaré muy bien eso es ahora sí chicos vamos a ver quién lo hace mejor en 3, 2, 1 y y ahí están tan atentos ahora sí tan atentos y ya rápido ahí está pasando pasando así en 2 3 2 3 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.